Este es el mercado, el mercado del callao Y ahí vamos a comer un cevichito Se bajó un poco la mascarilla porque ahora venían Y ya saben, quieren ver con la... El mercado central, oficial Tiene un poco que tenemos por acá A ver, de verdad le voy a dar mejor aula, le han remodelado todo Un juguito de ahí, para tener un poco de grito y ahí entrar con todo ahí, con chichito Un juguito de churrasco 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 Churrasco Esa movilidad sí que está yendo Ah, acá hay una Sí que está yendo, yendo, yendo Es elegante Sí que está yendo ¿No hay una otra amiga? ¿Aquí estás amigo? ¿Para llevarlo o para llevarlo? Dos, ¿para comer el cambio? ¿Dos personas, no? Sí somos dos este es de 14 minutos no uno normal, dos panas de jugo si papaya tema habla, papaya no papaya bueno vamos a tomar mis juguitos así nomás que mire